Oración de la mañana, de hoy Mirícoles, 29 de marzo del año 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias te doy por este hermoso día que pones en mi vida, por la fortuna de poder abrir mis ojos, mover mis manos y usar mis pies para poder ir a donde deseo. Gracias porque me permites disfrutar cada día de tus maravillas. Tengo que agradecerte, mi Señor, por tantas bendiciones recibidas. Gracias por haber cuidado toda la noche de mí y de mis seres queridos. Gracias porque me mantienes a salvo y lejos del peligro. Gracias por permanecer a nuestro lado mientras nos encontramos indefensos y ayúdanos a superar las dificultades en este día. Quiero consagrarme enteramente a ti y recordar con devoción el gran sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Padre, has limpiado mi corazón este día y me has dado sabiduría para reflexionar con reverencia. Quiero vivir según tus mandamientos y ser generoso y dar a los demás como Jesús. Este día te dedico mi vida, quien soy y lo que tengo. Quiero ser completamente tuyo, llevando el mensaje de amor al necesitado. Abro las puertas de mi vida para que entres y recibas todo mi ser, mis emociones y mis más profundos sentimientos, deseos y anhelos. Molde a mi vida, elimina todo lo que no edifica mi espíritu. Fortalece lo bueno que soy y lo que tengo, para que cada instante pueda ser más digno de tu amor. Te pido, mi Señor, que en este nuevo día, tu amor me envuelva y me dé la capacidad de brindar amor a otros, que pueda ser una persona que lleve paz a donde vaya y que no sea partícipe de las acechanzas del enemigo. Ayúdame a ser un mediador entre mis hermanos, que en este día tenga la mente clara, que pueda pensar con buen juicio y con coherencia, que pueda ser una persona justa y que mi boca no pronuncie palabras de odio hacia los demás. Permite que no haga sentir mal a ninguno de mis hermanos, que este día pueda realizar con éxito todas las actividades que tengo propuestas. Quiero poder ayudar a otros, dar mi mano a los demás. No permitas que las necesidades de mis hermanos me sean indiferentes o que las ignore mi ser. Ayúdame a tener un corazón humilde para servir a los demás. Te pido con humildad, mi Señor, que este día me lleve firme de tu mano para que nada me aparte de tu lado. Quiero guiar a otros, quiero predicar tu palabra, por eso te pido que no me desampares. Quédate a mi lado, porque te necesito. Sin ti no soy nada, pierdo el rumbo y me desvío del camino. Impulso mi vida, la esperanza de la resurrección, y haz que pueda vivir la plenitud, anunciando a mis hermanos y siendo muestra viviente del gran amor que toma tu Hijo Jesús. Gracias, mi Señor, por todo lo que has hecho por mí y por el mundo. Amén. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Primero de Pedro II, versículo 2. Amado y bendito Señor, te agradecemos infinitamente por habernos regalado un día más de vida, por darnos una nueva oportunidad de arremendir nuestros pecados, de poner nuestra vida en orden. Gracias, amado Padre, por todas y cada una de las bendiciones que nos has entregado a lo largo de nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, por las veces en que te hemos fallado. También te pedimos perdón, Señor, por todas las ocasiones en donde nos llenamos de triunfo y bendiciones, y no te agradecimos. Humildemente te pido por la salud de mi hermano y mi hermana, que realizan esta oración para ti con tanto amor, para que los protejas a ellos y a su familia, para que los llenes de sanidad, que los llenes de abundancia, de buenos propósitos, buenas personas, y una vida feliz y plena. Amén. Gracias por escuchar esta humilde oración, mi querido hermano y hermana en Cristo. Si te ha gustado esta oración, te invito a que la compartas, le des una manita arriba y me dejes un comentario, escribiendo la oración para ti, o para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio y esto es Oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.